Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Tottenham Vamos a seguir con la temporada del equipo Spurs Vamos a, bueno, pues no sé, vamos a... ¿A ganar? ¿Algún partido? Sí, no, vamos a ganar hoy partidos Espero que se nos vea bien, ¿no? Yo creo que los últimos partidos han ido realmente bien Y hoy, pues bueno, tendremos Champions Ahí veis al TrabajoSport Probablemente también al Borussia Dortmund En Premier, Wolves, Watford, Chelsea, Nottingham Forest, por ahí Bueno, vamos a ver qué tal nos va Yo creo que puede ser un buen episodio Podemos cerrar la clasificación en octavos de final en la Champions Y en la Premier, pues seguir puntuando Todo lo que el juego me deje Vamos al primer partido de hoy, ¿vale? 9 de 9 llevamos en la primera vuelta Comienza la segunda hora Contra el TrabajoSport Es partido para ganarlo, ¿eh? Partido para ganar en casa, tranquilitos Y es un partido que, aunque ganemos Creo que no nos va a llevar a nada Me explico No nos va a llevar a nada porque Aunque yo gane Voy a sacarle como mucho 6 puntos al segundo Es decir, que todavía Va a haber opciones De que no sea primero Eso sí, me voy a poder clasificar Va a depender del resultado del otro partido Pero si yo gano Si yo gano Y El Borussia Dortmund no gana Estaré clasificado ¿Vale? Estas son las cuentas para clasificarme en esta jornada Si el Borussia Dortmund gana Sumará 6 Michailán 6 Nosotros 12 6 de ventaja contra Michailán y Borussia Dortmund Pero es que Con 6 puntos al juego Es decir, podrían remontarme Ambos equipos Pues eso Necesito que Si el Dortmund no gana Estaré clasificado Si el Dortmund gana No solo no soy primero Sino que todavía no estaría ni siquiera clasificado O matemáticamente Aunque sería muy muy probable Pero no estaría todavía Clasificado Vamos a ver una cosa antes de empezar Y es Murphy ¿Quién es Murphy? Murphy es un jugador que el juego me sacó del equipo Cuando comenzó esta temporada Ha subido a 60 de media He visto que tiene buen potencial Y lo he fichado de vuelta Estaba como agente libre Simplemente eso ¿Vale? Os comento eso Murphy ha vuelto al equipo Era un canterano Que el juego sacó del equipo Porque sí Porque le apeteció Y que ahora ha vuelto Bien Y ahora contra el Transfor ¿Qué? Físicamente vamos regular Físicamente vamos regular Aunque es verdad que es partido Champions Quizá podríamos quitar a los que estén Iba a decir por debajo de 95 Pero vamos Que veo que los que están por debajo de 95 También están por debajo de 100 Así que Vale Vamos a quitarlos a todos Emerson Iñigo y Luxo En la defensa Benico de Chávez puede mantenerse También Pedro Porro Aquí vamos a poner a Giovanni Ocelso En la izquierda Vamos a poner a Rayón Seseñón Brian Hill en la media punta Muriel Y Lucas Sí Lucas Moura arriba Vale Esto sería el 11 Para Panquillo Me voy a llevar a Eski Me voy a llevar a Spence Me voy a llevar a Tanguy Endombele A Sergio Rey Long Y a Scarlett Ok Pues rotaciones hechas Sé que es la Champions y tal Pero es el Transfor ¿No? Transfor No nos va a complicar un partido en casa El Transfor ¿No? No No van a hacerlo Entonces el Transfor Comenzamos hoy Buena jugada Joder Buena jugada Entre Muriel Lucas Sergei Milinkovic Savic Que llegaba por ahí también Vale No sé dónde iba el portero El tiro ha ido al centro Y el portero se ha ido a la derecha Se la ha comido Vale 2 a 0 al descanso Hay uno de los goles Que no lo he contado como oportunidad No sé cuál ha sido Pero vamos que 2 a 0 Como 2 Y a seguir Qué bien se ha metido Brian Qué bien se ha metido Brian Ahí entre los dos Jodazo de Brian Hill Qué bien Estamos solo Podría haberse acercado Vale Bueno No ha metido el anterior Me parecía que el anterior era más fácil Pero bueno Gol de Muriel Bueno se ha acabado el partido No me ha dado tiempo Venía a hacer cambios Porque ha sido el gol Ah Se han hecho cambios en el 75 Pues ni me he entrenado Que ha salido malo fuera Ha debido ser la única Y algo rápido Bueno Han marcado dos Muriel Han marcado una Lucas Han marcado otro Brian Hill Y la goleada fácil al trazo Ford Gana Borussia Dortmund Y entonces cierra esto Pues como os estaba diciendo No estoy clasificado No estoy clasificado todavía Quedan dos jornadas He ganado a las cuatro Pero no estoy clasificado Anda y esto Perisic vendido al Astonville A 13 millones y medio Pero bueno Una noticia esta ¿no? Buena noticia señores Buena noticia Vale buena venta Buena venta No se cuantos hemos vendido Pero Los cuantos ¿no? Y los que quedan Aquí lo vemos 13 y medio Ivan Perisic al Aston Villa Una A Una A No podía ser menos Vale pues ahí está Mejor oferta posible 13,6 Bueno Podría haber ofrecido un poquito más Pero 13 y medio 13,6 Prácticamente lo mismo Para mi no Para mi 100 mil euros es mucho Pero a nivel Tottenham A nivel Club Multimillonario Es poco ¿Esto qué es? Tú vas fuera Tú vas fuera Dylan Brooks Tiene buena pinta A ti te vamos a hacer esperar Jonathan Cairns Tiene buena pinta también 80 máximo ¿no? 86 máximo Te voy a fichar ahora mismo Porque hay espacio Pero No tiene pinta De que se vaya a desarrollar Demasiado bien ese jugador Bueno vale ¿Cómo seguimos ahora? En la Premier League Estamos en segunda posición 23 puntos También el Arsenal El Manchester City Tiene 5 de ventaja Un poquito lejos El City Un poquito lejos ¿Esto qué es? La convocatoria Dos portugueses La selección nacional De Portugal Sin Cristiano Ronaldo Eso a mí me lo tiene Que explicar alguien Yo creo que aquí Nuestro amigo Pedro Neto Se va a quedar muy fuera Yo creo que David Carmo También se va a quedar muy fuera Porque me voy a llevar Para la línea A ver Es que no Ni he mirado la convocatoria Ni nada Aquí hay mucho lateral Y no juego con laterales Pero bueno Vamos a contarlos Como cardileros Cancelo Ricardo Pereira No lo vende Si Diego Dalot ¿Vale? Centrales hay 3 Rubén Díaz Ignacio Y Domingo Duarte Me faltan centrales Guerreiro también Fuera de la selección Perdón Hostias Es que no he mirado La convocatoria de Portugal Pero vaya Así A ojo Algo rápido Algo rápido Un 11 ¿Vale? Un 11 Sería Bueno Uno de los 3 porteros Tiene la selección De la misma media Uno de los 3 Rubén Díaz Ignacio Y Domingo Duarte Ahora mismo A priori Como centrales O Paliña Paliña entraría Por uno de ellos Seguramente Como centrocampistas Neves 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 Vitinha Podría ser Neves Vitinha Podría ser En la media punta Bueno Aquí Bruno O Bernardo Hay que meterlo En la media punta ¿No? Habría que meter A uno de los 2 En la media punta O a uno de los 2 En la banda Bernardo en banda Y Bruno en la media punta Podría ser algo así Y arriba Cristiano Y yo Félix Digo yo Taleao Hostias Es que hay mucha calidad Arriba Hay mucha calidad Arriba Hay que meter jugadores Alacantes en banda A ver Ahora mismo No sé Es que ahora mismo Ni he visto la selección Ni nada Creo que me ha faltado Algún central Y Rafael Guerreiro Yo creo que tiene que ir A la selección también Pero voy a dejar a Rafa fuera Porque a mí Rafa lo siento mucho Yo creo que no vas a jugar Me voy a llevar a Rafael Guerreiro Y ya vamos ajustando esto Pepe Está Pepe ahí Voy a dejar a Pepe fuera Hombre No voy a dejar a Pepe fuera ¿Cómo voy a dejar a Pepe fuera? No, no, no Aquí hay que quitar a alguien Y no sé si va a ser Domingo Duarte Porque tampoco tenemos muchos centrales Yo creo que va a ser Creo que va a ser el Dalot Que deje fuera Voy a dejar a Dalot fuera Voy a dejar a Dalot fuera Y ya para la próxima convocatoria A ver si le echo un vistazo ¿Vale? A ver si para la próxima le echo un vistazo Oferta por Sergio Reguilón Se lo quiere llevar el Real Madrid 38 millones de euros Te lo envuelvo en papel de regalo Si lo quieres 43 me dice ahí 45 máximo Venga entre 40 y 45 Es el Madrid No es Madrid Tiene pasta Y al Madrid siempre le inflan los precios Venga pues que paguen Que pague, que pague el Real Madrid Spurs Nottingham Forest señores Vamos a enfrentarnos En la Premier League Hombre el equipo debe estar descansado de antes Eso seguro El equipo debe estar descansado de antes Y viene ahora un parón de selecciones Yo creo que vamos a hacer una de estas De momentos destacados Me parece a mi una Muy buena solución Dificultad profesional A ver como va esto de profesional Vale pues señores Momentos destacados del partido contra el Nottingham Forest Pones en casa A ver si sumamos tres puntitos más En esta Premier Ahí va El estadio A tope ¿Qué dice ahí? Oh darn No sé qué pone Oh darn Is 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 que Isto Isto No sé qué No sé qué pone exactamente ¿Es algo que pone siempre en el estadio ¿A no qué? Puede ser Puede ser Puede ser que yo no lo conociese Vale vamos a recibir la bola con Song Vamos por delante Leado Aquí tenemos a Kane Estaba esperando Que subiese Song Estaba esperando que subiese Song No se ha metido No se ha metido No se ha metido No No se ha metido No me jodas Justísima eh Justísima Vale Tenemos que correr al favor Está con los esquí al lanzamiento Voy a seleccionar por aquí a Harry Kane Vamos a meterle un poquito La curvita La curvita Yo creo que por aquí vamos a recibir buena bola Sigue, 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 sigue Vale, no están fuera de juego con los esquí Eso es Oh, Bisouma Que bien Bisouma, ¿no? Joder, golazo a Bisouma En serio, eh Ha recibido bola Se ha girado Y va adentro Vale, pues nos ponemos por delante, chicos 1-0 1-0 Igual de Bisouma Vale, eso que es Ataque de Spurs Minuto 30 de partido No tengo falta de estar muy atrás, eh Ataque, pero Ataque con calma, eh Ataque con muchísima calma Vamos Ahí, estaba por ahí Leo Estaba por ahí Leo Vale, vale Nos deja Ay Mierda Recuperaba el balón con Song, creo Recuperaba el balón con Song, creo Vale Arrancamos aquí con Bisouma, eh Vamos a Kane Buscamos el largo Leo Buscamos el largo Leo Claro que sí Venga, parala Para la máquina Golazo de Rafael Leo Llámame, llámame Eh Llámame, llámame para la selección Dice Leo O claro que sí Leo Golazo de Rafael Que hace el 1-0 Muy bien, eh Muy bien Corre para Nottingham Forest Atacan ellos Minuto 59 del partido A ver con quién la podemos sacar A ver con quién la podemos sacar Por aquí Kane Misouma Dale, ah Veo por ahí a mi Green Savage Este es Tomori Ojo, quién llega, quién llega, quién llega ¡Puf! Llegó bajo palos No llega para nadie Llegó bajo palos Me ha salvado el juego Bueno, me ha salvado El juego A ver Me ha salvado Mi jugador que estaba Donde tenía que estar colocado Debajo del palo Vale, vamos con Misouma Quién que se gira Quién que se gira Quién que se frena Quién que pase Quién el pase Quién el gol Bueno, Quién el gol no Rafael Leao el gol 3-0 Tenemos otro contraataque ahora ¿Ha oído cambios? No lo sé Bueno, estaba Rafael Leao Lo estaba viendo No estaban fuera de juego Hostia, vaya pase Este año estos pases van regular, eh Van regular estos pases Van bastante regular esos pases, eh Porque yo no sé dónde ha ido Ese pase de el borro Atacan ellos ahora Con calma, eh En prisa Aguanta atrás Te aguanta atrás Te golpea un poco Fallas el pase Y esto se acabó 3-0 Ganamos al Nottingham Forest En profesional Vale Ha estado bien Ha estado bien, vale Ha estado bien Mira esta Esta de Visom Ha sido un golazo, eh Esta de Visom Ha sido un golazo, eh No es gola Ha sido Pau Torres, eh El que ha salvado esta Vale, la repetición me voy a dar No pasa nada Ha sido Pau Torres El que ha salvado Bajo palos en el corner Bien, pues otra victoria Más en la Premier Que como mínimo Nos va a servir Para mantener nuestra posición Yo me conformo con eso Porque el City El City es complicado Me habla aquí Del plan de desarrollo De Kulusevski ¿Esto Quiere decir que Kulusevski Está al máximo de su potencial? Sí Sí Sí, de hecho Esto No hay más que ver Que tarda 82 semanas En volver a subir 82 semanas son Pues temporada y media Más de temporada y media Bueno Más de año y medio Mejor dicho Vale Vamos a ponerle Sí, este mismo No sé Pero ya poco va a subir Ya poco va a subir Pero bueno De hecho El City es una media Bastante alta Está muy bien Tenemos ahora Un par de partidos Internacionales Gales y España Oferta de decisión Por Gabin Dubois Gabin Dubois Eh, bueno Negociamos a corto plazo Y vemos Qué opciones hay Continuamos Ahí está Gales También está España Reguilón 41.200.000 Quiere pagar el Real Madrid O está dispuesto A pagar el Real Madrid Vamos a forzar Porque sí Sí Yo creo que Carleto Es un buen tío Yo a Carleto le digo 45 Y Carleto es un buen tío Carleto me dice que sí Hay que ver que se confirme Pero 45 millones Reguilón Sería una gran estafa Al Real Madrid Tanguyendo Belé Se lo quieren llevar también Vale, lo vemos ahora Dubois Voy a gozar Simplemente el porcentaje De compra Y corto plazo Esto es correcto El porcentaje Pues sí Es 50-50 Eso es 50-50 Le he dado dos veces Solo se ha movido una No pasa nada Yendo Belé ¿Qué pasa? Pedí 35 Parece ser al Leipzig Y rechazaron No, yo creo que sí Que voy a insistir en 35 Yo Creo que este jugador Se puede vender en 35 Que no se vende Me lo he quedado en plantilla Si no se vende Me lo he quedado en plantilla No estorba No es un jugador que estorbe Hay jugadores que estorban En Don Belé No estorba Si se queda en la plantilla Jugará Jugará Y no es mal jugador Vale, a ver Portugal Claro, Portugal yo Ni he cambiado No he cambiado absolutamente nada A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Una personalización rápida Evidentemente Vamos a jugar 3-4-1-2 Vamos a jugar Presión tras pérdida Esto no sé En cuanto lo tengo ajustado Creo que lo tengo apuntado Por aquí A ver un segundo Dejadme ver si Es cierto que lo tengo apuntado Yo por aquí Presión tras pérdida Lo tengo en 30-60 Vale Aquí tengo Desmarques en ataque ¿Dónde está, tío? Construcción lenta No, no, joder Esto es real Més rápido Desmarques en ataque Es el de aquí abajo Esto me estaba liando, tío Vale, esto es 60 La anchura en ataque 60 Y esto Todo a la misma altura Que son 3-5 Y 6-10 Vale Esto es correcto Es correcto Funciones Espérate Antes de las funciones Habrá que ver quién va a jugar En cada posición No me digas en el medio Esto es evidente Después centrales A ver, cancelo Tú de central ¿Cómo está el tema? Tiene un menos 5 De medio izquierdo Tiene un más 1 Aquí tiene 0 0 Menos 6 Mejor posición para cancel O medio izquierdo Es diestro Quizás la derecha No lo sé ¿En la portería? Bueno, la portería ¿La portería qué? López José Sá O Ruiz Silva ¿Tiene ese portero titular De De Portugal? Voy a poner a Ruiz Silva No sé quién es Voy a poner a Ruiz Silva El bicho A mí no me contéis historias El bicho aquí Y le hago acompañando al bicho Ojo Pedro González Tiene cositas Tenemos a Neves Bernardo Silva Nuno Méndez González Espérate, en la defensa Nuno Méndez El central Menos 3 Cancelo ya lo hemos visto Ricardo Pereira Tiene menos 2 Guerreiro Es que Guerreiro Es otro que Uf Hay mucha calidad aquí ¿No? Uf Hay mucha calidad aquí Pepe Ricardo Pereira Y Pepe tiene la misma valoración Porque Ricardo Pereira Tiene menos 2 En atributos Pepe es mejor defensivo Y físico Ritmo Pepe no es lento Tiene mejor tiro, pase y regate Porque claro Pepe es central Y Bajurde es central De momento así De momento así Más cambios Bruno No, pues es que Bruno Igual se queda afuera No sé Joao Félix habrá que ponerlo Que tiene 88 de media Vale Y Joao Félix Vale, Joao Félix MCO Joao Félix es MCO Es MCO Y es mejor que Bruno Y después el tema Bruno Bernardo Bernardo tiene 86 Bruno tiene 87 Porque Bernardo tiene Un menos 2 Bueno y también está Una tercera opción Que es poner a los 2 Con Bernardo en banda Bernardo en banda No pierde Y Bruno en el meter Y aún así Se nos queda afuera Diogo Jota Se nos queda afuera Diogo Jota Se nos queda afuera Andrés Silva Palinha Palinha de central Palinha de central Es mejor que Ignacio Le gana en todo Menos en ritmo Menos en ritmo Le gana en todo Vale Nos vamos a quedar así Se va a quedar así La línea defensiva Vale Si es una posibilidad Vale En base a esto Ya la próxima convocatoria La cambiaremos Ok La cambiaremos En base a esto Ya conociendo Cual sería el once Titular Y ahora Me gustaría hacer un once Aquí A ver A ver como la paño Andrés Silva Tiene que ir convocado Creo yo Nunes Ojo Nunes Ojo Nunes Que tiene cositas Guerreiro Un jugador adaptable Casi cualquier posición Creo que es Bueno tenerlo por ahí Vale Yo creo que Yo creo que así Nos vamos a quedar ¿No? Vitinha se queda afuera Bueno Tiene opciones De quedarse afuera Vitinha Fuera de banquillo Quiero decir Sí ¿No? Y bueno Uno Méndez Mucha velocidad Creo que es un jugador Interesante para tenerlo ahí Guerreiro Nunes Pedro Lozalve Jota y Andrés Silva Sí yo creo que Vamos a quedar así Vitinha Vitinha lo siento mucho Te vas a quedar afuera Vale y ahora Las instrucciones en base a esto Quizá estoy dedicándole mucho tiempo a esto No lo sé No lo sé Ya estoy haciendo Ya tengo que hacerlo Vale Ya apañamos la selección En un momento Cancelo Vamos a poner libertad de movimientos Por supuesto Desmarcarse Que entra a rematar también Bueno Cancelo Que no entre a rematar Porque no No creo que pille ninguna Tema defender A Cancelo Sí a Cancelo Vamos a decir Que Que me baje Cancelo que baje Bruno que tenga más libertad Que entra a rematar Libertad de movimientos Libertad de movimientos Para todos Quiero libertad Quiero anarquía Entra a rematar Joao Libertad Cristiano En el centro Que se desmarque Que se quede arriba Por supuesto Y Leao también Que se quede arriba Que se desmarque Y equilibrado Vale Yo creo que más o menos Lo hemos Más o menos Lo hemos ajustado Lo único Como Bernardo Va a bajar menos Y por aquí va a bajar Joao Cancelo Sería interesante Quizá meter aquí Un lateral izquierdo No sé si un lateral izquierdo Pero al menos uno más rápido Voy a meter a Pepe en ese lado Es más rápido que Paliña Algo más Funciones para terminar Capitán Cristiano Ronaldo Dos Santos O Beiro Falta Cristiano Falta Cristiano Falta Lejana Cristiano Perante Cristiano Corner Cristiano No hombre Corner Corner Vamos a poner Bruno y Neves La ponen muy bien los dos Vamos a poner a Bruno Y Zurdo Zurdo es que exponen a Bernardo Que no tiene muy buen atributo Dejo a Neves Vale Y así saca cada uno un corner Y el tema de la falta lejana Estaba de coña Falta lejana Yo que sé Pues igual no estoy tan de coña Vale, sí, sí, sí Sí, porque vamos a poner a Cristiano La va a tirar Vamos a poner a Bruno Las lejanas Y ya está Ajustada la selección portuguesa Chicos Hemos echado aquí un ratito Alargo un poco el episodio No pasa nada Vale, pues con Cristiano Ronaldo Nos vamos a enfrentar a Gales En este primer Amistoso Podría poner a Diego Jota En lugar de Cristiano Sí, evidentemente Pero de verdad Voy a quitar a Cristiano Mira, Diego Jota Hablo de Diego Jota Y me hace 2 goles de suplente Pero voy a quitar a Cristiano Pues no De momento no Tiene que caerse Cristiano Tiene que retirarse Cristiano Para que yo lo saque de aquí Un mensajito Lande de desarrollo También William Don Belé Uh, eso es interesante Don Belé que tiene que estar Pues según esto Ha subido 81 de media Y ahí nos vamos a quedar, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar Vale, el rendimiento ofensivo Está subiéndolo Muy bien Que siga entrenando Con lo que tiene Partido contra España Luego ya El Watford Posible cambio de posición De Wilfred NBD ¿A qué? A central Efectivamente Cambio a defensa central Vale, y ahora con el cambio a central Habrá que buscarle un cambio A una posición Que me permita subirle El rendimiento ofensivo Eh, hostias Seiscientas Quinientas Seiscientas Tres setenta Es treinta y nueve Tres treinta y nueve semanas Voy a ponérselo Aunque creo que es un cambio Que nunca se va a producir Menuda fumada Menuda fumada Bueno, partidito contra España Está cansado hasta el portero Esto no lo he visto yo nunca, tío ¿Por qué está cansado hasta el portero? Se me ha metido algo en el ojo Oh Vale Lo he quitado Lo he quitado Bueno Me lo he quitado Me he quitado algo No todo, parece Joder Me sigue molestando el ojo Paso Paso Yo se me quitará Eh He puesto Ignacio Ignacio es zurdo Bueno, Domingo Duarte Y hombre Aquí me faltaría un tercer central O Bueno, va a ser Ricardo Pereira Mira, esto Esto nos va a servir Para ver un once suplente ¿Eh? Vamos a ver por aquí, por ejemplo Jota con Andrés Silva Y Tiña ¿Y qué me falta? Me falta por poner a Luno Méndez Y me falta por poner a Guerreiro Vale Quizá me falta Eh Quizá me sobra un lateral Quizá no Eh Me sobra un lateral Y me falta un central Y me falta un central Y poder adelantar a Ricardo Pereira Vale Me sobra un lateral izquierdo Y tengo que convocar O Otro lateral derecho O medio derecho Para que juegue aquí O un central ¿Vale? Así es como Más o menos ajustaríamos Con suplentes Vamos a enfrentar a España Bueno, no me importa mucho El resultado de este partido Es amistoso Abre con Rafael Leao También Pedro González Bueno, no me importa mucho El resultado del partido Teniendo en cuenta que Es en simulación rápida ¿Vale? Es que esto no No me da No me da Ningún baremo de nada Rey Long vendido En 45 millones de euros Señores Hemos estafado al Real Madrid Club de fútbol Con la venta de Sergio Rey Long Dame una A Pero vamos Una A como la casa Si me da menos una A Es porque Por lo de la profundidad de plantilla Vale Ah, es una A Era una A de manual Mejor oferta posible 51,5 ¿Sí? No sé yo si Madrid Habría pagado tanto Que una cosa es estafar Y otra eso Aquí no sale este con las maletitas No se va a ir a ninguna parte Hasta enero Pero aquí te pegan Te pegan la cinemática De las maletitas Que nos da muy Muy igual Eh Watford Spurs El Watford lleva 3 puntos Mira Os digo una cosa No voy a permitir perder este partido Vale Voy a guardar la partida Ahora mismo Y no voy a perder este partido Ni de coña Como si tengo que simular 7 veces No pierdo contra un Watford Porque lleva 3 puntos Ni empato Ni empato Ni pierdo ni empato Yo creo que esto no lo he visto nunca Estamos en noviembre Estamos en noviembre ¿No? Y creo que ya es noviembre Estamos en noviembre Y un equipo lleva 3 puntos No voy a perder puntos Contra este equipo Que ya me la veo venir Que ya me la veo venir Sí, sí Omite esto Rápido No sé si haya Champions después O algo Sí Bueno Hay varios días Para recuperar Pero sí hay Champions Eh Voy a hacer rotaciones Eh Voy a hacer rotaciones Por ejemplo Tomori tiene 75 de resistencia Tomori Esa resistencia Hay que subirla ya Pero Pero Ya Ya de ya Vamos a ver Bueno, pues esto ya Luz Show Alguno más así Resistencia baja 85, 90, 85 80 leado Pues Luis Muriel al campo O Brian Hill Brian Hill Adelanto posición de son Venga What for Spurs Uy Uy 12 key Uno de son Y uy Y uy Y uy Vale Tres puntitos que nos llevamos Este partido Vamos Nos íbamos a llevar Los tres puntos Sí O sí ¿Qué pasa aquí? 32 millones Tango y en Don Belé ¿Esto qué es? Vamos duros, eh Oye, oye Vamos duros, eh Vamos a negociar esto ahora mismo Ya sabes lo frustrante que es No jugar con regularidad No sé qué me estás contando Reguilón Si te acabo de vender Ahora vas a jugar menos todavía Amigo Vas a jugar menos todavía Te acabo de vender Guardamos partida otra vez Porque voy a negociar eso De Don Belé Y no quiero perder la oferta Que ya 32 millones y medio Es una buena oferta Pero vamos a intentar sacarle Los 35 Vale Vamos a intentar Los 35 Que eso La cifra es muy cercana Pero es un poquito más Y yo creo que Hay opciones, eh Hay opciones Está muy cerca Pues claro Pues claro Si pagaban 32 y medio ¿Por qué no 35? El Milán parece que se va a llevar A Tanguy en Don Belé Otro reserva Que nos dejaría un buen dinero En la plantilla Nada a continuar Nada a continuar Que tenemos ahora partida Contra el Borussia Dortmund También se quiere llevar A Lucas Moura Pero bueno ¿Cómo estamos, chiquillos? Eh Puf Igual 25 es mucho Pero bueno 25 de máximo A ver Si me pagas 20 Negociamos Ok Gente de Nápoles Por favor Háganlo posible Juego de los Champions, señores El Dortmund Me ha ganado el partido anterior Como ya habíamos comentado Se ha colocado por encima Del Mid-Jailand Con un empate Yo ya soy primero de grupo Aquí las cuentas son muy fáciles Si empato Soy primero de grupo Llega no también Evidentemente Y si pierdo Habrá que esperar La última jornada Para ver si soy primero O Segundo O si miráis la gala Incluso tercero ¿Crees que os clasificaréis? Sí Sí Sí, rotundo ¿Cuál es la sensación Respecto al partido anterior? No sé No me No me interesa Los menores Equipos de retir Ganar Tottenham Hotspur Otra vez Una victoria Trae a otra Me gusta esa frase Me gusta esa frase Vale, vale Sí, guys Muy bien Muy bien todo Buen partido ¿Y qué pasa aquí? Pues pasa que Todo bien, ¿no? Todo bien El banquillo Bueno, Brian Brian algo cansadillo Espacio para Lucas Espacio para Lucas Que es un buen revulsivo El Dortmund Bueno, el Dortmund Tiene su once Interesante Con sus cositas Con Bellingham de capitán Y tiene que ganar Y el Dortmund Tiene que ganar Porque Si pierde este partido Igual se queda Hasta fuera De los octavos de final Borussia Dortmund Tottenham Vamos a por la victoria Vámonos Ahí está El primero La primera jugada De partido del co Euminson Ha sido de rebote Pero es que también Vale de rebote Se ha llevado el balón Son de rebote Y el que ha acabado Marcando es Kane Vale ¿Qué pasa? Se ha metido Creo que ha sido Pedro Borro Y ha marcado Leao El 0-3 Justo antes del descanso Hemos Le hemos pegado Una buena calentada Al Dortmund Y ojo, espérate A ver si le ha ido Ese balón Le ha leado Le estamos pegando Una buena calentada Al Dortmund Muy contento Muy contento Con la primera parte Vale Buen centro De Pedro Borro Y el gol Otra vez De Rafael Leao Madre mía Lo que ha hecho Rafael Leao Como se ha ido Con ese control orientado Como ha metido Después el balón Al palo largo Hat-trick Señores Se ha acabado el partido Veremos 0-5 Al Borussia Dortmund Gol de Kane De Son Y hat-trick De Rafael Leao Bien Muy bien Muy bien Con esto ya sí Aseguramos la clasificación De hecho aseguramos la clasificación Y como primero Si yo no estoy aquí confundido Uy Uy que el City está a 3 Uy Uy el City Vale 15 puntos 9 el Mid Jailand 6 el Borussia Dortmund No, no Si es que lo he dicho Cuidado Cuidado que el Dortmund Se puede quedar afuera ¿Cómo han quedado Dortmund y Mid Jailand? Vale Mid Jailand ha ganado por un gol Y el Dortmund por 3 Si igualan a puntos El Dortmund Se clasifica Pero Ojo Ojo Que tiene que ganar el Dortmund El Dortmund Y tengo que ganarle yo al Mid Jailand Que a ver Lo mío es Normal que ocurra El Dortmund juega afuera Puede tener un susto Bueno ¿Qué más os iba a decir? Bueno Con este nivel de Leao Es que Ojo Con este nivel de Leao Podemos hacer cositas Así por curiosidad ¿Cuánto gol le lleva Leao en la Champions? Por curiosidad Porque ha metido ya Varios hat-tricks Creo Lleva 9 goles Leao lleva 9 goles En esta Champions Y estamos todavía en fase de grupos Que va todavía una jornada Contra Un equipo bastante flojo Que es el Mid Jailand en casa Y por supuesto Todas las eliminatorias Que claro Ahí dependerá hasta donde lleguemos Pero lleva ya 9 goles Es una muy muy buena cifra Cambiar la capitanía de game Perdón La capitanía de game No sé qué me está diciendo Leao aquí Ah Está hablando de haber jugado de Ariete Joder Te quejarás de estar jugando de Ariete Si te he encontrado una posición En la que has hecho 9 goles En fase de grupo de Champions Vamos amigo No te puedes quejar lo más mínimo Vaya Te está yendo muy bien 25 millones Lucas Hostias Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos a ver esto de Lucas Voy a avanzar hasta el partido De los Wolves Y ahí lo vamos a dejarme a mí Vemos el partido de los Wolves Uf, es que puede haber drama ahí Si no pelea el Milan 35 millones Dame una Dame una Como una casa Otro jugador que vendemos Otro jugador que reserva Y por aquí sacamos una pasta 35 millones Muy muy bien ¿Y ahora qué? Y ahora los Wolves En décima posición Ha ido todo el episodio muy bien Es verdad que no hemos hecho Quizá muchos partidos Porque nos hemos liado un poquito Con lo de Portugal Pero, pero qué Le damos a los Wolves Se viene drama, ¿verdad? Ha ido todo muy bien Nos hemos puesto a 3 puntos del City Le sacó 5 ya Arsenal y Liverpool Va todo tan bien Que es imposible Que ganemos este partido Es completamente imposible Que ganemos a los Wolves Lo siento mucho, chicos Vamos a hacer la simulación rápida Y creo que no hay ninguna opción De ganar el partido Lo siento, de verdad Lo siento porque estamos A punto de presenciar Estamos a punto de presenciar Una derrota En casa Es duro, ¿eh? Es duro lo que vamos a ver ahora mismo Es una derrota en casa Contra Contra los Wolves Después de lo bien que ha ido Todo el episodio La verdad que está bastante feo Contra Gafé Chicos, contra Gafé Ya está, contra Gafé Hemos ganado 2 a 0 a los Wolves Hemos hecho contra Gafé Ya está Ya está Luis Muriel Brian Hill Y la selección portuguesa En la Premier League Que no me ha ganado Igual tienes algo que ver también, ¿no? Que los Wolves haya Varios jugadores portugueses Que quieran venir a la selección Y que estén haciéndome el favor De dejarse ganar Quizá eso también influye Y yo Lo acepto Y lo agradezco Vamos a dejar el episodio Ahora sí por aquí ¿Qué pasa? Espérate, espérate que hay cositas Oh, me lo he vendido Vale, esto lo hemos visto yo antes Me he decepcionado mucho no jugar Hostia, que me había pedido jugar Ni lo había leído Lo siento, Emerson Habría puesto a Emerson en lugar de a... No lo he leído Vale, el City sigue a 3 puntos Sigo 5 por encima del Arsenal Ahora estoy 7 por encima del Liverpool Avanzamos hasta el día de Chelsea A ver si hubiese alguna cosita más Oferta por Tanganga Joder, estamos... Estamos muy bien, ¿no? Hostia, tío Estamos recibiendo un montón de oferta Por jugadores que quiero vender Vale 30 igual es demasiado Pero 25... Me iba a poner 25 No 25, 900 Da igual Da igual Si no quieren pagar los 30 No van a pagar Da igual que mínimo haya puesto Avanzo un día No hay novedades Así que Aquí Ahora sí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Chicos, este episodio Que ha ido bien Que ha ido realmente bien Hemos sumado puntos en la Premier En los partidos que hemos tenido Hemos ganado todos En Champions 2 victorias Hemos asegurado ya el primer puesto ¿Qué más queréis? Con Portugal también hemos ganado Los dos partidos Aunque no eran demasiado relevantes Ya está, perfecto Chicos Nos vemos en la próxima Adiós